La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículos 16 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde estamos en nuestro tiempo, ese tiempo de gozo, porque el Señor va a nacer en nuestras vidas, nuevamente. Queremos que nazca también en la tuya. Hoy, la parábola tiene su punto de apoyo en el mundo infantil. Entre los niños, ocurre con frecuencia no ponerse de acuerdo en sus juegos. Unos quieren jugar a una cosa, otros a otra. El capricho y la terquedad de los niños en sus juegos es el punto esencial de referencia en la parábola. Inmediatamente se pasa a la aplicación de la misma. Así es esta generación. ¿Cómo es? Terca, caprichosa, infiel a la palabra de Dios y a sus exigencias. Les han tocado la flauta y no bailan. Les han tocado cantos tristes y no se entristecen, no lloran. Tenemos en esta parábola de referencia a Juan el Bautista y a Jesús. Y es que los judíos son así. Se sientan en las plazas y los critican. Critican a los antiguos profetas. Critican a los nuevos. Vivimos en una sociedad criticona, que es parte del problema y no de la solución. Qué triste es en nuestra propia fe católica tantos criticones que tenemos. No me gusta la misa, no me gusta la confesión, no me gusta cómo confiesa ese padre, no me gusta cómo predica aquel, no me gustan los asientos, no hay aire acondicionado, no hay estacionamiento. Es mejor ver la misa en la casa, en televisión. Todo lo queremos de manera cómoda. Y nunca estamos conformes. Y por esa inconformidad es que en vez de buscar a Jesús, buscamos nuestros caprichos. Tantas denominaciones religiosas cristianas que tenemos hoy día porque se han sentido inconformes con la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y entonces me divido y hago mi propia religión, y yo me levanto allí como un pastor, y entonces tenemos una gran inconformidad llena de divisiones. El plan de Dios sobre el mundo hace referencia a los elegidos, aquellos que aceptan la voluntad de Dios. Aquellos que su conducta parece estar más cercana al plan de salvación. La obra salvadora que llevó a cabo en el mundo Jesús, tristemente aún sigue siendo rechazada por muchos. Por aquellos que critican, rechazan y desprecian por capricho al verdadero Jesús, al que habitan nosotros. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Parte de ese mundo criticón? ¿O parte de los que son realmente solución en la vida? Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.